¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Esta es su casa. Pásenle, pásenle lo abarrido, pónganse cómodos que hoy les traigo un caso bien chingón, bien interesante y a la vez demasiado impactante. En lo personal, este es uno de los temas más impactantes para mí. Antes de comenzar, por favor, tómate unos segundos para que te suscribas al canal y también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Yo sé que la mayoría de nosotros conocemos este tema por las películas, pero aquí no tocaré nada relacionado con ellas. Este video solo tocará la realidad de este caso, lo que es el tema en sí. Y ahora sí, vamos a lo bueno. Los hombres de negro son un grupo de agentes secretos que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Se dice que trabajan para distintas ramas de este u otras organizaciones desconocidas. Ellos son encargados de ayudar a ocultar actividades, presencias y evidencias extraterrestres aquí en la Tierra. Se cree que los hombres de negro están conformados por humanos y también por extraterrestres. Los hombres de negro tienen una apariencia muy extraña. Visten impecables trajes negros, siempre con corbatas a cuevo y camisas blancas. Se mueven en automóviles de color negro, predominando los modelos antiguos de la Cadillac. Son casi universalmente caucásicos, con frecuencia de piel pálida, aunque en raras ocasiones se les describe como vagamente orientales y afroamericanos. Cuentan con una voz clara y autoritaria y modales corteses pero a la vez muy amenazantes. A veces su apariencia induce a sospechar de que es un disfraz el que llevan puesto, porque se dice que tienen una piel de aspecto artificial o una voz con resonancia metálica, que son los indicios más habituales de estos hombres. Siempre se presentan por código como letras o números en vez de sus nombres, por ejemplo, agente J, agente Z, o código 8, o agente 9. Ellos parecen poseer mucha información sobre las personas con las que se ponen en contacto, dando a entender que la gente que contactan ha sido objeto de un seguimiento exhaustivo durante un largo periodo de tiempo. A pesar de su aspecto extraño, el comportamiento social puede variar considerablemente entre uno y otro hombre de negro, pero usualmente es distante y reservado con un tono oficial. Se cree que entre ellos se comunican de manera telepática. Normalmente, su forma de operar pasa por simular buscar información acerca de los fenómenos paranormales o extraterrestres que hayan podido ver las personas con las que se ponen en contacto, o bien intentar convencer al sujeto de que el fenómeno nunca ha existido o de que le conviene no hablar públicamente sobre ello. Se dice que ellos borran la memoria de las personas con un aparato de alta tecnología por dos razones. Una, para que las personas se olviden de haberlos visto a ellos, y dos, que también olviden la evidencia extraterrestre que ellos tengan. Hasta la fecha, se dice haber varios avistamientos de los hombres de negro, pero la mayoría no cuentan con pruebas o con protagonistas que atestiguaron los hechos. Por eso, solo decidí traer seis casos con sus pruebas o evidencias de que son totalmente reales, pero a la vez inexplicables, pero sin duda son los más relevantes e impactantes que pude encontrar. Número 1 El primer caso ampliamente reconocido de testigos de ovnis ocurrió en 1953. Un tipo con el nombre de Albert Bender era el editor de una revista llamada Space Review. También fue el fundador de una organización llamada International Flying Saucer Bureau. Durante el verano de 1953, Bender aparentemente descubrió alguna información vital que apuntaba al encubrimiento de la existencia de platillos voladores por parte del gobierno de los Estados Unidos. Había escrito varios artículos programados para aparecer en el próximo número de su revista. Lo siguiente que se supo fue que tres tipos aparecieron en su puerta, todos vestidos con trajes negros, sombreros negros y lentes de sol. Le dijeron que había leído su artículo y que a pesar de que aún no había sido publicado, le dijeron que su información era muy precisa, por lo que no era bueno que él publicara el artículo. De hecho, le dijeron que sería mejor que no publicara nada más sobre platillos voladores. Y estas fueron las palabras exactas que le dijeron. Aconsejamos a los que se dedican al trabajo de los platillos voladores que tengan muchísimo cuidado. Básicamente lo asustaron, tanto que Bender se retiró oficialmente de las investigaciones extraterrestres. Número 2 En 1968 en Nueva Jersey, un investigador de ovnis llamado Jack Robinson, que vivía con su esposa en esta ciudad, dice que un hombre con las características que ya mencionamos de los hombres de negro, lo estaba acechando y él los estaba acechando afuera de su casa. Ellos estaban súper aterrados, así que ellos le contaron a un amigo sobre este caso y la esposa de este amigo al que le contaron decidió darse una vuelta por las afueras de su casa para ver qué era lo que sucedía. Ella, mientras estaba en las afueras de su casa, decidió tomar esta foto que es la que ven ahorita en pantalla y esta es la primera foto oficial o la primera evidencia oficial que se tiene de un hombre de negro. Después de que esta foto fue tomada, curiosamente no se volvió a ver este hombre jamás. Número 3 Dan Aykroyd, que es un actor que todos conocemos porque apareció en la película de Ghostbusters en 1984, también es muy fanático del tema ovni y el tema extraterrestre y hace muchísimas investigaciones por su cuenta. Él iba a realizar un programa junto a Syfy sobre este tema extraterrestre y durante las grabaciones, él dice que en un descanso bajó a recibir una llamada y mientras hablaba por teléfono en la calle, un auto negro se detuvo frente a él, un hombre con un traje negro y con las características que ya mencionamos bajó del auto, el hombre se le quedó viendo con una mirada muy amenazante y Dan se volteó por un par de segundos y cuando él decidió regresar la mirada, ni el hombre ni el auto estaban ahí. De ahí, él decidió volver al estudio y le dijeron que ya no podían hacer el programa y que quedaba todo totalmente cancelado. Número 4 El Dr. Hopkins estaba investigando activamente un caso de teletransportación y secuestro de ovnis en 1976, cuando una noche durante el verano, un extraño lo llamó por teléfono y le preguntó si podía reunirse para hablar con él sobre el tema que él estaba investigando. Hopkins estuvo de acuerdo, colgó el teléfono e inmediatamente se dirigió a su puerta para encender la luz de las escaleras para que la persona que llamaba pudiera ver los escalones cuando él llegara. Hopkins se sorprendió al ver a un hombre subir las escaleras mientras él encendía la luz. Él se sorprendió cuando el hombre se presentó como la persona que acababa de llamarlo. La razón por la que él quedó impactado es porque en esa época no había ningún tipo de celulares y tampoco habían cabinas de teléfono público cerca donde él vivía. El hombre estaba vestido con un traje negro, corbata negra, sombrero negro y también con guantes grises. La piel del hombre era de un color pálido, enfermizo y parecía llevar un lápiz labial rojo brillante. Un hecho que resultó ser cierto cuando Hopkins más tarde vio como el hombre se tocó los labios sin quitarse el guante gris, es que Hopkins se da cuenta que el pigmento de los labios se quedó marcado en el guante, revelando así que el hombre no tenía boca. El hombre le pidió que sacara las dos monedas que estaban en su bolsillo. Hopkins nuevamente quedó impactado por no tener la más mínima idea de cómo el hombre sabía que tenía esas monedas en su bolsillo. Cuando Hopkins había sacado las monedas, el hombre le dijo que las mirara y en ese momento fue cuando estas monedas empezaron a desaparecer y el hombre mencionó estas palabras Ni tú ni nadie más en este planeta volverán a ver esas monedas porque ya no se encuentran en este plano. Así fue para darle a entender a Hopkins que eso le iba a pasar a él y a su familia si él seguía con esas investigaciones. Hopkins empezó a notar cómo la voz del hombre variaba de tono al hablar y fue ahí cuando el hombre dijo esto Mi energía se está agotando, debo irme y de ahí el hombre se fue. Poco después de bajar las escaleras, el hombre desapareció. Hopkins notó unas marcas en el asfalto de la calle muy raras que no eran de ningún coche. A la mañana siguiente, las marcas habían desaparecido. Número 5 En el año 2008, en un hotel cerca de las cataratas de Niágara, que cabe mencionar, en estas cataratas se dan muchísimos avistamientos de este tipo. Bueno, en este hotel había un gerente llamado Shane Sovar que junto con uno de sus empleados, una noche saliendo del hotel, vio un ovni triangular y ellos le contaron a la gente que trabajaba con ellos de esto y abrieron un caso. Los empleados del hotel dicen que semanas después, dos hombres de negro asistieron al hotel preguntando por Shane y el otro empleado que estaba con él esa noche. Durante unos minutos trataron de intimidarlos para sacarles información, pero Shane y el otro empleado no estaban ahí ese día. Los empleados los describieron como dos hombres idénticos, muy altos, sin cejas, con piel pálida y que tenían unos ojos muy raros. Revisaron las cámaras de seguridad y encontraron esta grabación. Esta se conoce como la primera grabación oficial de los hombres de negro. Número 6 Un guardia de seguridad de una oficina de abogados en Alaska grabó un video donde un hombre de negro entra a la oficina y empieza a hablar con la recepcionista. Cabe mencionar que la recepcionista es descrita por sus compañeros, como una persona muy amable y muy amigable que siempre avisa cuando debe irse o cuando no puede ir a trabajar por alguna razón. Ella no es de desaparecer sin ningún rastro y ya no quiero espoilerles más este video, así que vean la evidencia. Ahí entró Muy bien, ahora está hablando Sigue hablando Ahora ella apunta con su dedo. No sé si le está dando una dirección o le está pidiendo que se vaya. Ahora ella se levanta y saca el arma del cajón. Se nota que ella no se siente segura. Mira sus manos. Ahora ella se da vuelta y pone el arma al costado. Ella se agacha y saca una cámara de su bolso. Ella camina hacia él. Ella está completamente distinta ahora. Y luego ambos se marchan. Esto está demasiado raro, ¿no creen? Parece que el hombre de negro la logró controlar y ella obedecía con una cara y con una actitud demasiado extraña. Espero que hayan podido notar cómo ella agarró la cámara de su bolsa. Es posible que con esa cámara ella haya tomado fotos de alguna evidencia muy vital, muy importante y pues después de agarrar esta cámara ella se va. Dejó ahí su bolsa y ya nunca volvió. Todos sus compañeros de trabajo empiezan a contar que desde ese día no la han vuelto a ver y no la han podido encontrar y de igual manera no hay ningún rastro de ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dime qué es lo que piensas de este caso, si crees que estos hombres de negro sí son reales y si tienes alguna otra evidencia que yo pude haber omitido. No olvides darle like si te gustó el vídeo y déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que haga una segunda parte ya que constantemente hay muchísimas pruebas de estos hombres que circulan por la red. De igual manera déjame aquí abajo en los comentarios qué otro caso te gustaría que investigue para traértelo el próximo sábado. Comparte este vídeo para que me ayudes a llegar a más gente y poder traer más contenido como este. También sígueme en mi Instagram, tu amigo daniboy, ya le agregué el tú así que el nombre de usuario ya cambió de amigo daniboy a tu amigo daniboy. Bueno, yo soy Dani y nos vemos el próximo sábado con un caso diferente. ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos!